Hola, ¿te gustaría aprender a quitar el color de una imagen dentro de Word? Para poder imprimirla por ejemplo y colorearla como tú desees o incluso usarla en algún programa de edición para que tú la recolores como tú quieras Mi nombre es Raúl Martínez y a continuación vamos a ver cómo hacerlo Antes de comenzar quiero invitarte a que le des me gusta al video y si quieres ver más videos como este, suscríbete y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada de lo que publicamos Bien, vamos a comenzar Dentro de Word lo primero que voy a hacer es ir a la parte de insertar y vamos a agregar nuestra imagen Voy a seleccionar yo esta Lo ideal es que sea una imagen que no tenga fondo o que tenga un fondo blanco Si la imagen que tú vas a utilizar tiene un fondo distinto tenemos dentro del canal el tutorial de cómo quitar fondo A la imagen, así que puedes verlo para que veas cómo quitar el fondo Bueno, lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo Damos clic encima de la imagen, clic derecho y daremos donde dice formato de la imagen Acá me aparecen estas opciones Marcaré la opción que dice imagen Y aquí vamos a usar varias opciones, en particular la opción que dice aquí color de la imagen y correcciones de las imágenes Bueno, lo primero, primerito que vamos a ver o la primera opción que tenemos que llevar a cabo es ajustar lo que sería el apartado de la saturación Entonces aquí voy a ubicar aquí saturación y voy a arrastrar esto hacia la izquierda La saturación es la intensidad del color Si le quitas la saturación no se ve nada de color Bueno, ahora vamos a modificar lo que sería el brillo Este lo vamos a aumentar Bueno, como al aumentar va desapareciendo Dejando obviamente tienes que buscar un valor intermedio porque si se lo quitas todo va a desaparecer por completo Por ejemplo, algo por el estilo podría ser algo así También puedes hacer otros ajustes Como por ejemplo, puedes ajustar la temperatura Y sobre todo puedes ajustar lo que es la nitidez Si le vamos dando nitidez vas a darte cuenta como los bordes los bordes van quedando mucho mejor y vas recuperando secciones de la imagen que perdimos cuando ajustamos los otros Realmente el proceso va a ser este y vas a tener que ir repitiéndolo tú avanzando uno a la vez Vas modificando una cosa luego la otra hasta que quede como tú lo desees En este caso me parece interesante Creo que así está bien Pero tú podrías hacer más ajustes tanto como tú desees Y bueno, puedes ir ajustando todo esto hasta que quede como tú lo desees Una vez que esté ya lista pues puedes imprimirla directamente dentro de Word o si quieres guardarlo como una imagen pues dale clic derecho donde dice guardar como imagen y te vas a ponerle el nombre que tú quieras por ejemplo vamos a ponerle aquí colorear por ejemplo y la abrimos y esta ya la podrías imprimir ¿Ok? Entonces bueno, de esta forma hemos terminado como ves el procedimiento es muy muy rápido y también muy sencillo Bien, con eso estaremos terminando este video cuéntame en los comentarios si conoces este método para quitarle el color a las imágenes o si conoces algún otro método que no hayamos visto aquí también cuéntame en los comentarios si tienes algún tema sobre el cual te gustaría que armáramos un video o un tutorial por último dale me gusta al video si es que te fue útil y si quieres ver más videos como este suscríbete y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada de lo que publicamos Muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima Antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a DavidVisa.com en donde si te suscribes a cualquiera de sus planes tendrás acceso a 52 cursos que tenemos actualmente sobre cursos sobre marketing digital y WordPress incluyendo al menos uno que abrigamos cada mes descarga de plugin y sistemas premium para que puedas usar en tus proyectos y acceso a soporte por si tienes alguna duda en cualquiera de los cursos incluso si te suscribes a plan como ejemplo plan anual o plan lifetime en el que pagas una sola vez y no vives a pagar nunca además de esto que vimos anteriormente tienes acceso por ejemplo a 29 licencias a SAPs para crear sitios web de forma rápida con un par de clics acceso al grupo privado de Telegram para formar parte de nuestra comunidad revisión de tu web soporte prioritario 24 7 y la guía de cómo vivir sin jefes ok entonces todo esto si te suscribes en el plan anual o plan lifetime y bueno también ya vimos que obtienes si te suscribes al plan mensual entonces dentro de los cursos que tenemos pues tenemos estos todos estos que tenemos aquí de Divi tenemos cursos de marketing de SEO de tiendas en línea de WordPress básico avanzado intermedio de Elementor aquí tenemos más cursos que se incluyen y bueno en caso de que te suscribas al plan anual o premium o lifetime aquí están algunos de los apps que tenemos por el momento porque también vamos agregando más de estos y también las licencias que tenemos disponibles ahorita entonces bueno es parte del contenido que tienes y te suscribes dentro de David Ibiza ok aquí algunos de los testimonios de nuestros alumnos perfecto bueno esta es la parte administrativa es la parte de tu cuenta esta es la parte de tu cuenta cuando tú te suscribes a David Ibiza de Inicia Sesión tienes acceso a este panel donde tienes acceso aquí a todos los cursos que tenemos organizados para que sea más fácil de que los lleves todos completitos incluso tienes aquí un buscador por si quieres buscar alguno también tienes acceso a la parte de las descargas de todos los plugins y temas que vemos en estos cursos si tú estás suscrito al plan anual ¿verdad? pues tienes acceso a las licencias que puedes solicitar vía ticket de soporte para que te las activemos a los apps que ya explicamos brevemente al soporte como tal entre otras cosas más ok entonces eso es lo que tienes así es una vez que inicie sesión ya que te suscribas dentro de David Ibiza bien entonces de esta forma pues ya estaría despidiendo este video si te gustó te invito a que le des me gusta y lo compartas de esta forma nos ayudas y nos motivas para seguir creando nuevos contenidos también te invito a que te suscribas al canal y le des en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que comentes tus dudas o sugerencias o incluso nos des ideas para nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima